Hola a todos, yo soy Luisa, yo soy VPIGV de Brasilia, pero también soy EFT Experience de Ecuador. Y bueno, estamos aquí para hablar un poco sobre el manejo de realizaciones en OGV. Pues bueno, ¿cómo manejar un buen R? Entonces, una de las cosas más importantes es ser clara sobre la timeline de la experiencia para asegurarse que sí están haciendo todos los conceptos básicos, que comprenda qué puntos de atención debe de tener cuidado y saber exactamente lo que cada EPI está recibiendo. Y también programar las fechas de inicio y finalización del viaje para cada uno de los EPIs para poder coordinar las fechas de las tareas y realizarlas. Entonces, este es un punto muy importante que el EPI sepa de todos sus plazos, de todos sus deadlines para que las cumplas y también que sepa lo básico de la organización. Y bueno, un consejo que les damos no es porque estamos trabajando como OGV que no tenemos que montar contacto con ICX. Entonces, es muy importante tener tu ICX como si fuera su mejor amigo ahí para ayudar. Todo alineado y mantener un lenguaje claro y efectivo porque hay ICX en su mano derecha en el R. Entonces, es lo que va a asegurar de que todo va a salir bien. Y siempre tratar de ponerte en la piel del EPI para saber cómo quisieras ser tratado. En caso, esto ya eres en la misma situación que él, justamente para poner en sus zapatos y entender cómo está siendo la atención, la situación, cómo está recibiendo todo. Y sí, sí sabe de los plazos, de cómo funciona ahí, de cómo todo. Bueno, ahí tenemos un poquito de la timeline de un 1R. Por supuesto, en el último mes de preparación es confirmar que el EPI tienen todos los documentos necesarios para el viaje. Enviar el correo electrónico programando el OPS, debiendo hacerlo máximo una semana antes del viaje. Y bueno, ahí en las quincenas y en las semanas es justamente estar ahí siempre al tanto del EPI y bueno, mandando los follow-ups. Y en la última semana, por supuesto, programar la reunión del DIPRIG para la finalización del intercambio en la primera semana después del regreso del EPI para que no perdamos el de vista porque a veces se regresan a su país y se olvidan de todo. Y bueno, ¿cómo funciona el Outgoing Preparation Seminar? Es la reunión inicial con el EPI antes del RE para establecer las expectativas sobre la experiencia, los objetivos del desarrollo personal y eso es muy importante. Entonces, dentro del Outgoing Preparation Seminar tenemos esta agenda que es Expedition Setting, personal growth setting, comportamiento esperado con el Patreon y en la Startup, en la ORT, con el Host y los follow-ups, cómo se van a dar. Entonces, un poco también de cultura del país que se va y todo para tener las cosas muy bien alineadas. Si quieren un consejo, sería muy bueno llamar a un MyCX para poder aclarar todo. Eso estaría súper padre. Y bueno, el follow-up semanal, entonces, cómo es el seguimiento, ¿no? Semanal en línea para poder comprender cómo está siendo la experiencia del EPI. Entonces, no solamente por WhatsApp, sino también como correo para tener todas esas informaciones en un ambiente formal. Pero cómo está siendo la experiencia en la ciudad, con la familia anfitriona, cómo es la experiencia del inicio, cómo es el soporte de IESEC. Entonces, esos son puntos súper importantes para el follow-up. Y bueno, sobre la Colosex Experience, es el debriefing sobre la experiencia para entender cómo se desarrolló el EPI, cómo que sintió el apoyo de IESEC. Es hora de completar la encuesta de standards junto al EPI para recopilar los comentarios. Entonces, la agenda es cómo estuvo la experiencia en línea, en línea de lo que estableciste en el IPS, cuáles fueron los desarrollos personales que sintió, cuáles son las principales lecciones que aprendió de la experiencia, qué se desarrolló en la ONG, y cómo pudo haber sido mejor. Entonces, son preguntas de ahí que deben de estar. Especialmente, cómo fue el proyecto de la ONG, cómo el EPI siente después de hacer un voluntariado en otro país y conocer otra realidad, cómo esto le ha impactado a él o a ella, cómo su vida cambia después de eso. Y la principal cosa del manejo de RES es gestión de información. Entonces, siempre mantenga la gestión de información de datos lo más actualizada posible y visible, porque su equipo va a poder ver, saber exactamente cómo están las situaciones del EPI, y cuáles son los próximos pasos con aquel EPI, cómo él se siente, cómo está yendo todo. Entonces, para que puedan realmente actuar lo más rápido posible y corregir los problemas sin tanto retraso para el EPI y brindarle el mejor soporte. Y siempre actualice el podio. Entonces, si no está en el podio, no sucedió. Así que mantener eso para las próximas gestiones de ISEC es imprescindible. Y bueno, es muy importante que el EPI vaya enterado de que ISEC es un intercambio de desarrollo. Esto también es un buen manejo de RES, porque no vamos a brindar expectativas que no sean reales. Entonces, que él sepa exactamente cuáles son los mínimos, cuáles son las responsabilidades de ISEC, que no es un intercambio fácil, es un intercambio de desarrollo, es algo que le va a sacar en su zona de confort, porque no está allá para vivir. GV no es un producto cómodo. No es para estar cómodo con todo lo que está pasando, porque si vas a estar en otra realidad, con personas de invulnerabilidad, entonces es para eso que el intercambio sirve. Para que él se desarrolle como persona y desarrolle comunidades que se necesitan. Entonces, él necesita tener esto muy en claro y también las expectativas de la acomodación, de la ciudad, de los beneficios y todo, para que vayan preparados para lo que realmente va a vivir. Entonces, muchas gracias. Si tienen dudas, pues contáctenos. Estamos aquí para ayudarles. Somos el DIN ESTI. Estaremos aquí siempre para lo que necesiten. Bye, bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!